Claro, acá estamos, ya estamos en Navarra, tomando matas, ya estamos ubicados. Cada vez que hablamos de fútbol, vamos a incluir a las chicas también, porque son futboleras nuestras chicas. Ojo, son futboleras. Muy. Este es un segmento inclusivo. Es un segmento. Segmento, eso. Perdón. ¿Se lo escuchó o no me escuchó? Es un segmento. Veo una risa muy socarrona por parte de Eliana Almeida. ¿Qué pasa? No, no, yo no sé nada de fútbol. ¿Usted no es futbolera? No, no, yo no sé nada de fútbol. Pincha Independiente, hincha Independiente. Hoy juega Independiente. Ah, sí, está bien, no sabe nada. Tiene razón. Hoy juega Independiente. No, 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 muy bien. ¿Por qué bardea el pobre Rojo? Va a pulear. Perdón, va ganando 2 a 0 y juega la revancha contra Lanús, pero eso para después de Copa Sudamericana. Ahora empezamos con Copa Sudamericana. Ah, ya. Arranquemos ahora. Porque usted me había dicho al revés. No, arrancamos ahora. Yo quería ver los goles de Messi ya. ¿Y qué hacemos? Vamos con la Sudamericana. ¿Qué sucedió ayer? En el Bajo Flores, en el nuevo gasómetro San Lorenzo Almagro, arrancaba ganando su partido a los 3 minutos con gol de Caruso. El ex-Boca ponía el primero. Recordemos que en el partido de ida había ganado Banfield por dos tantos contra 0 y que era muy difícil revertir la historia. Arrancaba ganando con un San Lorenzo realmente, con paredes. Parecía el Barcelona, no con los colores de la camiseta, sino cómo arrancó jugando. El segundo, del ex-Boca, de Blandi, 2 a 0 en 5 minutos de juego. La verdad, Ariel, fue una maquinita el equipo del uruguayo Aguirre. Qué pescador este Blandi. No, no, qué goleador. Tiene lindos goles, tiene lindos goles, pero siempre esta es la clase de goles de Blandi. ¿El olfato? El olfato, el rebote, estar en el lugar preciso. Estos son goles importantes. Hay que saber estar bien parado, digamos. Es la historia del 9. Mira el tercero. Y ahí está. Nuevamente. ¿Qué te digo? Se equivoca el arquero. Tomá, ¿quién aparece? Y en el área chica, error del arquero, gol del rival. 3 a 0. 19 minutos del primer tiempo. Había perdido 2 a 0 en el Felipe Zoblá. Hace 15 días atrás. Y aparecía esta sorpresa. El primer gol de Alexis Soto, marcador de punta de Banfield, que aprovechaba y de esta manera, con este 3 a 1, se estaba clasificando Banfield. Qué barato. Porque vio que el gol de visitante tiene otra validez. Vale doble. Pero en definitiva, acá arrancaría, fíjese, el mejor gol. Cauteruccio. Pase. Abre Hortigosa. Cauteruccio. Un gol del estilo Aquier. Bueno, 39 minutos de juego. 4 a 1. No, no, sale bien. Sale bien de atrás. Perfectamente habilitado. Sale bien de atrás. Mire cómo se arquea en el aire. No cualquiera puede hacer... La bocha que mete el Hortig. Sí, sí. Pero no cualquiera puede hacer ese gesto técnico. No cualquier jugador de fútbol tiene esa capacidad, esa inteligencia. Acá hay una desinteligencia. Penalazo. No sale Torrico, más agarra Sarmiento. Penal que cobra el brasileño Sampaio. Faltaban dos minutos para terminar el partido. Observe. San, San Lorenzo de Almagro. No te puedo creer. San, San Silva, el que va a patear. No había visto el partido. Ahí está. Y viene San, 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 San Torrico. Para salvar y de esta manera darle la clasificación a octavos al equipo del uruguayo Aguirre. Con ese penal Banfield clasificaba. Exactamente, porque sacaba una diferencia de dos. Y tras ese penal que ataja, la pelota va al córner. Viene un córner que se metía olímpico porque había muchísimo viento. Una jornada muy fea en Buenos Aires ayer. Saca nuevamente Torrico. Le rompen la cara de un codazo. Lo lastiman. Pero termina sufriendo. Pero ganando San Lorenzo de los milagros. Qué barbe. Parece que el Papa todavía tiene su incidencia en esta institución. Y bueno, clasificó a octavos de final. Y hablando de Sudamericana... Ahora, ojo con esto porque no tiene nada que ver, digamos. Es una parte de la historia. Pero San Lorenzo cuando ganó la Copa Libertadores le pasaban ese tipo de cosas. Clasificó entrando por la puerta de atrás con diferencia de gol en la última fecha. Ganaba partidos que eran increíbles. Era figura siempre Torrico. Y así todo se le cambió la Copa. O sea que, ojo con este San Lorenzo en la Copa Sudamericana. ¿Desde ya? En el barrio se dice con... Sí, con la... Tarro. Sí. Qué tarro que tenés vos. Con tarro se dice en el barrio, ¿no? Qué tarro de leche nido que tenés. Sí. Gordita. O tarro de dulce batata. Porque la verdad, hay que tener tarros grandes. Tarros grandes para ganar estos partidos. Y recordemos que el San Lorenzo que gana la Copa Libertadores de América la gana con Edgardo Bauza, actual técnico de la Selección Argentina. Que no esperen la Argentina, que con Bauza van a jugar bien al fútbol. Pero por ahí, clasifica a Rusia 2018. Y si el tipo tiene tarro, tiene tarro. ¿Tiraste una ponzoñita ahí, me pareció? Sí, tiró, tiró. Dijiste que con Bauza Argentina va a jugar mal. No, no. Yo digo que ya jugó mal la Argentina con Bauza. Usted no lo vio, estaba de vacaciones. No, lo vi, lo vi. Lo vio con Venezuela. Con Messi me gustó más que sin Messi. Con Venezuela dio vergüenza. Y sí, sin Messi. Tiene los mejores jugadores del mundo. Sin Messi. Sin Messi es imposible. Seguimos siendo Messi dependientes. Bueno, usted hablaba de Messi. Sí. Ayer Messi la descoció. Todavía no quiero eso. Ah. Ahora te voy a hacer esperar yo a vos. ¿Qué te pensás? Te perdón. ¿Qué te pensás? Ahora te voy a hacer esperar yo a vos. Me olvidé que usted es el conductor. Guarde algo para tarde. ¿Ves cuando lo he disfrutado? ¿Guárdate? Claro. Administrame. Sí. Ahora vamos a hablar dentro de un rato acerca de los precios también, chicos. Porque hablando de administrar, habrá que empezarse a administrar un poquito mejor. Otro aumento de precios en el mes de agosto. No, por suerte ya te... Estamos mal acostumbrados, ¿eh? Estamos mal acostumbradas. Tiene razón. Así que bueno. Hablábamos con las chicas, pero ahí vemos ropa. Por decir una cosa, digamos, vemos ropa de su nombre. Por suerte estoy ganando 200.000 pesos por mes. Menos mal. Creo que algo me va a dar más. ¿Te va a alcanzar? Llega fin de mes. Qué bueno. Qué bien que está bien. Con razón el saquito nuevo. Con razón el saquito nuevo. Sacar. Bueno. A ver todo el agradecimiento. Gracias, hija, ¿eh? Le queda muy bien, le queda muy bien. Bueno, vamos a una pausa y la vuelta quiero regresar contigo, Eliana. Vamos. Para que me cuentes un poquito acerca de la tecnología y diferentes cuestionamientos. Hay mucho para hablar. Y vamos a hablar acerca de los precios que te decía. Hay unos numeritos dando vueltas. Se hicieron relevamientos y parece que un 3% aumentó en agosto. Parece que no se nota, pero se nota. Sí. Ojo. Un 3 es un 3. Te suben una monedita acá o una monedita acá cuando te puse la caja. El violeta se te va. Mamita querida. ¿Y el yaguareté? ¿Qué querida de acá? Se te convierte en un gatito senero. Pausa. Y ya venimos con más Un Buen Día. Dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!